Muy lindo, con una comunidad educativa muy presente. Bueno, tenemos una matrícula bastante importante, sobre todo en el turno tarde. Y, bueno, familias nuevas que se están sumando a esta propuesta. Que, bueno, esto es lo que te decía, ¿no? Participan un montón en... De hecho, venimos de hacer una rifa para juntar plata para los talleres. Y, bueno, la verdad que con todo, arreglando la escuela, hicimos varias modificaciones. Nos vamos subiendo a nuestro Facebook para también mostrar un poco todo lo que hacemos todos los días. Y, bueno, ya te digo, hicimos cambios de puertas, ampliación de ambientes, todos los días tratando de arreglar las cositas que van pasando, que se nos van rompiendo, como para que la escuela siga funcionando correctamente. y, bueno, avanzar con este proyecto de nuestra escuela. ¿Una matrícula de cuántos alumnos? Y tenemos 60, más o menos, un poquito. Sí. Después tenemos a unos chicos que no vienen toda la carga porque es compartido, con la escuela de regulares motores. Y, bueno, hay otras propuestas, si bien específicas. Pero, bueno, sí, somos bastantes. Los talleres son espacios realmente muy importantes y que han tenido una gran apertura a la comunidad. ¿Cómo se está trabajando en este momento y qué tipo de talleres son por los que cursan los alumnos? Bueno, tenemos este año, a diferencia de anteriores, tenemos a la tarde cinco talleres, son pre-talleres, les llamamos así, porque son los años estos, los primeros tres años, donde los chicos aprenden ciertas habilidades, conocen herramientas, conductas apropiadas para cada propuesta de taller, que después, cuando pasan el turno mañana, que sí está ayer, ya están más preparados. A la tarde son cinco, dulces y conservas, panadería, huerta y jardinería, artesanías y carpintería, no sé si lo dije, y a la mañana, carpintería, artesanías, panadería y huerta, huerta y jardinería. ¿Qué tipo de apertura encuentran en la comunidad, pensando y en la proyección desde la escuela, al mundo laboral? ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Tenemos un cargo de maestra de inclusión laboral, que le llamamos MIL, que hace contactos con comercios, con municipio, con, bueno, lo que es el CICAL, centro de día, con cualquiera de todas estas alternativas, son válidas para ver en el día que egresan los estudiantes puedan incluirse en otras propuestas fuera de la institución.